Bonito pueblo querido De alegría siento en el alma Hoy que vengo a visitarte Pues sin ti no tengo calma Querido pueblo viste Como y contigo ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre es Juan Mejía Jacinto Tengo 60 años Oriundo de San Miguel Tecomatlán Aquí la pregunta Que nos hacemos todos ¿Qué significa para usted Pertenecer a San Miguel Tecomatlán? ¿Qué es San Miguel Tecomatlán para usted? Para mí San Miguel Tecomatlán Pues parte porque fue mi cuna Aquí nací Parte en que uno aquí se desarrolla Tiene uno que emigrar Forzosamente buscando un equilibrio económico familiar Y pues lleva uno en la sangre, en la mente Sus raíces Sale uno por algo Por regresar Y aquí me viene a la mente Una experiencia de un amigo Allá en la ciudad de México Donde radiqué Pues yo ahí empecé a crecer Económicamente Dentro del negocio La barrota principalmente Y comentando con los vecinos Que quería regresarme en el 99 En el 99 regresarme a Tecomatlán Y me dijo ¿A qué te vas? Él dice el proverbio Que uno es de donde le va bien No de donde uno nace Y en esos momentos Lo que a mí Se me vino a la mente Contestarle a este amigo Porque Soy de Tecomatlán Porque ahí nací Y quiero seguir siendo de Tecomatlán Porque me voy a Buscar una forma de vivir Que me Beneficie familiarmente Entonces ser de ahí Porque me va bien Y porque de ahí nací Entonces Para mí encierra Un algo primordial Para Miguel Tecomatlán Por mis raíces principalmente Mis padres Mis abuelos Ahora mis hijos Que bien llegaron acá Que no nacieron acá Pero Que han adoptado Esta tierra como suya ¿Hay algún hecho Importante Que haya marcado Su vida Aquí Como Como perteneciente Al pueblo de San Miguel Tecomatlán Que pudiéramos compartir Con toda la gente Muchos 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 Hechos muy relevantes Lo más Grande para Para mí Ha sido El servicio A mi pueblo Dentro de la estancia Dentro de la estancia Que tengo De 1999 A la fecha Ya Fungí como Regidor de Hacienda 2002-2004 La presidencia La presidencia 2011-2013 Y ahorita La alcaldía 2020-2022 Que estamos En pleno servicio Y esta Para mí Ha sido Una escuela En primera Entiendo La parte política Puedo entender Cómo piensan Los políticos De allá afuera Sin ser yo Un político Y sin actuar Como tal Pero sí Sé cómo Cómo rigen Me ayudó mucho Al acercamiento A mi gente El representar Ciertos cargos Me Me acerca más A mi gente Les puedo decir Qué piensa mi gente Qué adolece A mi gente En cuál De las áreas Tenemos Más Más Este Necesidades En dónde Se puede Atojar Para una Para levantar A la comunidad En una vida económica Sustentable En fin Una universidad Para mí Lo más relevante Servirle a mi pueblo Es tal como Asistir a una universidad Más que sin maestros Los maestros son mi comunidad Y yo el El pupil Pasando por San Mateo Se llega Tecomatlán Qué alegría Y en tus fiestas Aquí todos Son hermanos Sin importarnos Quién eres Todos Estrechan Tus manos Qué bonitas Tus mujeres Nadie Lo puede Negar Brindemos Por todas Ellas Con tiraditos De mezcal A veces siento alegría Y ganas De cantar Canciones A quitarles La tristeza Y alegrar Sus corazones Y brindar Con los amigos Por algunas Decepciones Listo Hola tío Buenas tardes Buenas tardes ¿Me podría decir Su nombre completo? Mi nombre completo Es Alejo García López ¿Qué significa Para usted Pertenecer Al pueblo De San Miguel Tecomatlán? Pues en Primer lugar Me enorgullezco De De ser De De acá Del pueblito De De San Miguel Tecomatlán Que Es un Nombre Que nuestros Ancestros Le pusieron Y que en realidad Es un Pueblo muy bonito Es un Nombre muy bonito Que le pusieron Porque así se llama Nuestro patrón San Miguel Arcángel Y Y para mí La comunidad Es un Patrimonio Ok Gracias tío Y en realidad Si tengo deseos De que se graben Y queden Pues este En un video Y Y con esto Recordamos A nuestros A nuestros Ancestros A nuestra Familia Quien Quien Grabó Esta Canción Y que En realidad Este Pues nomás La canto yo Porque no hay Otra persona Que las cante Y Y me gustaría O más bien Esto que Se va A grabar Que quede Grabado Dame el nombre Del compositor ¿No? Y Y se llamó Juanciano López Hernández Tío de nosotros Y que él fue El que grabó Estas canciones Que voy a cantar Buenas tardes La reunión Yo los tengo A saludar Saludo a los señores Y a menores Y a menores En edad Soy las buenas tardes Como corresponde Mis fieles amigos Me van a escuchar Y como hay personas De moralidad También les doy Su lugar Yo los tengo A saludar Con mi poca educación Creo que así Me corresponde Al llegar A estar A estar A estar A unión Saludo a Juan Montes Y a Marcial Soriano A Francisco Montes A Isidro Y a Siotrejo Y en esta Su casa Donde es El festejo Yo los vengo A saludar Yo los vengo A saludar Con mi poca educación Creo que así Me corresponde Al llegar A estar En Dios Creo que así Me corresponde Al llegar A estar En Dios Juan Montes Se llama esta canción Buenas tardes Morelita ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? Vengo a hacerte Una visita En unión De tus papás Y hacerte Una preguntita De mis cartas Nada más De tus cartas Caballero Mi mamá Las encontró Solo el pañuelito Existe Las cartas Ya las quemó Y la caja De perfume No sé No sé Quién Se la robó No te apures Morelita Pues dile Esa Tu es papá Que el amor No es un delito Que nos pueda Castigar Y el juez De primera instancia Y su código penal Ese par de ojitos negros A los que yo estoy mirando Yo mejor quisiera verlos Con cuatro velas Atiendo En una mesa Tendida No verte No verte Por el ajeno Dispensame Morelita Que te vuelva A molestar Te has hecho Mis prendecitas Eso me preocupa más Porque eso me precipita Y las vengo Y las vengo A reclamar De tus prendas Caballero Hice una recordación Las tengo en una cajita Dentro de mi corazón Mi pecho Forma la capa Y las llaves Traigo yo Pareces Naranja Marta Injentada Con ciruela Y en tus dos manitas Blancas Colocada Una azucena Para cuando Estés solita Pues con ella Te entretenga Ahora sí Morena Hermosa Ya llegamos A los cielos Allá Tiene El tren Silbando Voy a Comprar Mi Boleto Adiós Morenita Hermosa Nos vemos A mi Regreso Adiós Morenita Hermosa Nos vemos A mi Regreso Morenita Morenita Se llama Esa canción A donde te hallas Mi fiel amor A donde te hallas A donde te hallas O consuelo De mi Bien A donde te hallas Candida flor A donde te hallas A donde te hallas O simpática Sentí mi vida Encantadora Que no te puedo olvidar Pues yo quisiera Ser un bello Corrió Y con el ánimo Volar a donde está Para entregarte Mi corazón Y cada día Pues creerte Más y más De mis amores Yo me despido Con mis pasos Me retiro Muy veloz Dane un abrazo Y tira un suspiro Isabelita Por ser el último adiós Isabelita Por ser el último adiós Ahí termino Mi concierto Hola Buenas tardes Buenas tardes Me podrían decir Su nombre completo Mi nombre es Vera García Jacinto ¿Qué significa Para usted Pertenecer A San Miguel Tecomatlán O qué significa San Miguel Tecomatlán Para usted Bueno San Miguel Tecomatlán Prácticamente es Es parte De toda mi Mi vida ¿No? Pero Lo que significa Es un pueblo Con Con mucha proyección Solo que a veces Pues no le damos A lo mejor Ese Ese plus Que nos falta Para que Tecomatlán Pueda dar Todo lo que Lo que tiene En territorio Y en Y en condiciones ¿No? Pero Es algo muy bonito Es mi pueblo Es una manera Muy difícil De describir Que San Miguel Que es San Miguel Tecomatlán Para mí Pero Pues es Un cariño Demasiado Inmenso Ok Y nos podría Levitar Con Con una Canción El que sueña Contigo Siempre Platica De ti El que te ofrece Su nido Lo construyó Para ti Si lo quieres A él A lo feliz Y dile La verdad Ya no lo hagas Sufrir El que siempre Te adora Y sufre Sufre tu orgullo El que siempre Te añora Y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño Es mejor morir Yo no sé Por qué El que te quiere Él soy yo Que bonito Tecomatlán Señores Sí Señor Tierra hermosa Tan querida De otros pueblos Codiciada Honor para aquellos Hombres Que por ti Vieron su vida Qué alegría Siento en el alma Aquí Todo es ilusión Sus carreras De caballos Me alejarán El corazón Y aunque los años Castigan Ni unos vienen Ni otros van Yo nunca voy a olvidar De San Miguel Tecomatlán A veces siento alegría Y ganas De cantar canciones A quitarles la tristeza Y alegrar Sus corazones Y brindar con los amigos Por algunas decepciones ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.